Me duele terminar contigo Pero como hago, pero como hago Constantemente me obligaste por ser despreciado a buscar otro rumbo Me duele terminar contigo Pero como hago, pero como hago Constantemente me obligaste por ser despreciado a buscar otro rumbo Te quise como el que más quiere, como el que más sabe adorar en el mundo Pero tú no me valoraste, elimino tu orgullo aquel amor tan puro Pero no te guardo rencor Yo te deseo la mejor suerte Pero no te guardo rencor Yo te deseo la mejor suerte De pronto es que tú te mereces Mil cosas que no tuve yo De pronto es que tú te mereces Mil cosas que no tuve yo Adiós, adiós Mi cariño, mi amor Seguiremos solitos Tu amigo soy Si tú cambias yo no Yo sigo siendo el mismo Tu amigo soy Si tú cambias yo no Yo sigo siendo el mismo Me duele porque tu cariño Figura más débil que yo Me duele porque tu cariño Figura más débil que yo Para el doctor Anaís Guimarras Y Edwin Ramírez Excelentes amigos Para el doctor Nuestros seguidores Lázaro Calderón Y el bonito Arzuaga Música 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 Tuvimos un comienzo bello Comparado el cielo No quedaba chiquito Música 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 Mi vida todo se acabó Música 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 Así es mejor Música 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 Música